buenas que tal mi gente bienvenidos a mi canal de youtube venimos con un nuevo vídeo de la banda machine head que acaba de estrenar un nuevo single la canción se llama show on the ashes of your head viene un nuevo disco para mayo excelentes noticias esperemos que sea bueno ya machine head ha vuelto una banda bastante todos conocemos que más siempre ha sido más excelente banda pero últimamente ha decaído creo que es el 2010 en mi parecer creo que es de tantas peleas internas que ha habido que en verdad yo creo que el único original es machine head es el mismo vocalitas esperemos que sea una buena canción vamos con el vídeo sí buen trance ahí buen trance y 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 todas exageradas pero no utilizan todos los componentes ellos se utilizan todos los componentes de la batería no sé si ustedes pero a mí me pareció como mucha influencia en esa canción bastante de slayer de repetir lógicamente porque es un género pero digo es algo que me en el instrumental pero no hay nada que pedir en esta canción fue en el sonido de la guitarra como entró después de la parte de violenta en el medio de la canción increíble que si esa canción fue así yo espero espero porque hay hijos que no son así pero espero que todo el resto del disco sea así igual de fuerte y no ven porque tienen que sacar algo que atraiga a la gente nuevamente a machine pero esta canción va a ser un éxito así que díganme ustedes qué opinan en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo